En otras cosas, mientras la actriz Scarlett Johansson se encontraba rodando hace un par de meses en su natal en Nueva York, su más reciente película Under the Sin perdió el equilibrio y se cayó al piso. El hecho pues no tiene mucha importancia, digámoslo así, es una simple caída, pero se ha vuelto un video viral y miles de personas han empezado a burlarse haciendo montajes sobre esta imagen en Internet. Los famosos memes, pero bueno, pues la actriz de 28 años también tiene sus defensores, los cuales rápidamente preguntaron por su estado de salud, si se había hecho daño, pues al parecer no, digo, simplemente perdió un poquito el equilibrio, pero sin duda estas imágenes han llamado mucho la atención que están circulando por todo, por todo Internet y hoy por hoy, pues las imágenes de la caída es una de las más vistas en Internet. ¡Gracias!